El Jardín de Ódoro El Jardín de Ódoro El transporte urbano subió un 37,63% El boleto ahora cuesta 23 pesos con 70 El aumento fue aprobado por el Consejo Deliberante la semana pasada Y hoy ya rigen los colectivos de la ciudad Como todos los viernes tenemos un nuevo especial de las puertas que siguen abriendo En esta ocasión el colegio protagonista es el Senma de Barrios Mata Tenemos un material bastante interesante para ofrecerles Para debatir y reflexionar sobre el tema Con ellos conversamos sobre la importancia del secundario La universidad y la necesidad de trabajar Vamos con la primera parte del informe con Daniel Estamos aquí en el Senma de Barrios Mata En el colegio nocturno Estamos aquí con Mierta Pereira Para Notias Mata ¿Qué tal Mierta? Hola, buenas noches ¿Qué la trajo por el Senma? Mis hijos Mis hijos Pienso que es algo que está pasando en la actualidad con todos los adolescentes Que no quieren seguir estudiando No quieren estudiar Quieren juntarse con amigos Quieren conocer cosas Y bueno, el colegio es como que lo dejen Entonces no quiero que lo dejen mis hijos Quiero que vean que yo también puedo Lavar, planchar, cocinar, salir a bailar y venir a estudiar Bueno Miguel, ¿y por qué dejaste el secundario? Porque siempre fueron las ganas de estudiar ese año Y después del otro año también como que no quise ir Y bueno, y ahora lo retomé de nuevo Quería saber, ¿qué te ha traído por acá por el Senma? Es la carrera que quiero seguir con el futuro Si o si me pide que termine secundario ¿Sí? ¿Qué carrera tenés pensado hacer? La carrera militar ¿Trabajas? Sí, estoy trabajando en una pizzeria En la cual el trabajo Trabajo casi todos los días Pero yo como el dueño tiene consideración conmigo En algunos horarios que yo voy en mediodía Y vengo a la noche al colegio O sea que no se tiene una complicación trabajar y estudiar Es complicado, pero yo creo que con voluntad se puede terminar Es decir, yo lo estoy haciendo en tres años el secundario Y yo supuestamente en seis años Entonces hasta que no terminen ellos el secundario Yo voy a seguir estudiando Así que tendré que salir de acá Los tres años y dos años más o tres años más A hacer algo para que ellos me vean Y se puedan recibir en un colegio secundario ¿De qué tenés pensado? ¿Algo por el momento? ¿Algo? ¿Algún trabajo momentáneo? Y de lo que se puede conseguir Con el tema del secundario no se puede conseguir nada Eso te jode mucho también ¿Y estudiar alguna carrera? ¿O buscar un trabajo? Por lo menos por el momento que económicamente te ayude Estas fueron las entrevistas para los chicos del Senma de Barrios Mata Un claro ejemplo de que cuando se quiere terminar de estudiar se puede Buenas noches y gracias por vernos Gastón, volvemos con vos Como acabamos de ver A los estudiantes del ESMATA les cuesta un poco decir Sobre su futuro y de la continuidad de los estudios Para esto, María Luz, profesora del ESMATA Nos cuenta un poco sobre su experiencia con respecto a esta problemática Mi nombre es María Luz Galante Soy profesora en el Senma en los tres años de Lengua y Literatura Y en primer lugar también de Inglés Desde que se inauguró la escuela La titulación es un tema Pero porque la titulación hoy por hoy es un requisito para cualquier trabajo que ellos empiezan En realidad cuando terminan tercer año Uno a veces no los vuelve a ver dentro de la escuela Sino que se los encuentra en distintos ámbitos Y generalmente en todas las promociones siempre Algún profe comenta que se encontró con alguien que continúa los estudios Seguramente es un porcentaje bajo Porque no hemos sistematizado eso Pero es un porcentaje significativo Sobre todo porque a veces el estudio no estaba como una opción Como una opción cuando comenzaron a cursar Entonces que haya aparecido después y que lo estén concretando Es algo interesante Generalmente están siempre relacionados con carreras a veces cortas Tecnicaturas, profesorados En el ámbito de la salud también En general todos nuestros alumnos tienen familias atrás Que están como generando una expectativa en esta titulación Y que han hecho durante el trayecto esfuerzos y modos de acompañarlos Y entonces ellos también lo viven como una forma de devolver ese acompañamiento Devolver esa apuesta Porque lo viven como un título familiar La mayoría de nuestros alumnos son primeros egresados de sus familias Y por lo tanto se harían primeros generaciones universitarios O con estudios superiores Y sobre todo desmitificar qué significa estudiar Que a veces está como muy lleno de un halo de imposibilidad Como que no se puede estudiar y trabajar Como que la universidad es solo para algunos Bueno, me parece que esas cosas El desmitificar eso es un trabajo que sí se puede ir haciendo En charlas, en algunas visitas Desde tercer año Seguimos con Pablo Cabrera De la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del ONC Y él nos va a contar un poco sobre qué ofrece la universidad Para atender estas problemáticas Trabajamos puntualmente en los que son programas de becas La orientación vocacional Para poder guiarse y comprender dentro de la oferta Que tiene la Universidad Nacional de Córdoba Cuál es mi posibilidad Como lo es el comedor universitario también Que tenemos en nuestra Universidad Nacional de Córdoba Que entrega 3.000 raciones diarias Y en inclusión social se trabaja desde el servicio social Con un fuerte apuntalamiento en el sistema de becas De la Universidad Nacional de Córdoba Que contempla desde el momento en que uno se pre-inscribe a una carrera Y durante todo el proceso Para sostener justamente Los trayectos académicos de los estudiantes Estamos trabajando actualmente también En lo que es el proyecto Jardines Maternales Que hay alrededor de 13.000 estudiantes Que tienen niños o niñas a cargo A continuación A continuación, Florencia y Arge Dos egresados del SEMMA Nos van a contar un poco sobre sus experiencias Soy Albañil Y estudio el profesorado de física En el Instituto Simón Bolívar Soy egresado del SEMMA De Esmata Cuando empecé se me complicó un poco Porque no estaba acostumbrado a estudiar y trabajar Así que me tenía que hacer de mucho tiempo Para poder llegar a horario Sobre todo al SEMMA Pero hablando con los profesores Ellos me ayudaron en ese sentido Porque tenían prioridad en el horario que llegaba Siempre llegaba un poquito más tarde Pero siempre llegaba, digamos Y mis expectativas eran de tener un futuro mejor Conseguir un trabajo mejor Y sobre todo de poder superarme a mí mismo Aprender cosas nuevas Y un estudio te abre esas puertas Me motivó seguir estudiando el profesorado Porque me llevé una buena imagen De los profesores que tenían el SEMMA Y decidí optar por la carrera de la docencia Inclusive la carrera la estoy haciendo Y trato de llevar la materia que más puedo Pero si me quedo libre en alguna O no puedo cursar alguna Igual no me hago mucho problema Porque planeo terminar la carrera En 5 o 6 años Pero sí terminarla Yo soy Flor Tengo 27 años Estoy por recibirme de psicóloga Mi experiencia en el SEMMA fue muy buena Al contrario de lo que yo creía que iba a pasar Cuando fui adolescente fui muy problemática Repetí dos años el colegio Me aceptaron en el colegio nocturno Y pude hacer quinto y sexto año en un año Desde niña siempre quise ser psicóloga Pero mi familia son todos músicos Entonces era más como un mandato familiar Que tenía que ser tanto pianista como profe de música Y bueno llegó un día en que me decidí Que quería hacer lo que yo quería Y me animé y me vine a estudiar a Córdoba Sí me costó Fue un aprendizaje Tanto bueno psicología es leer mucho Y estudiar mucho son unos libros muy grandes Pero bueno de a poco O sea fui aprendiendo de a poco La Universidad Nacional En mi caso al menos en mi facultad Lo que yo sentí es que siempre te da posibilidades Tanto los profesores Siempre saben escuchar Saben entender como tus compañeros Es muy importante Los compañeros que te hagas O la gente que conozcas en la universidad Es clave porque siempre van a estar para ayudarte Porque están todos en la misma situación Todos venimos de diferentes lugares Y nadie se conoce con nadie Y es muy fácil hacerse amigos Mientras estaba cursando en Senma Sentí prejuicio de la gente De la gente no sé Que me rodeaba anteriormente Por haber estudiado en un Senma Digamos Como que tal vez yo no era tan capaz Como los demás De poder lograr una carrera universitaria Pero No lo creí Gracias a estos testimonios Conozco un poco más Sobre la realidad de los Senmas Y el futuro de los alumnos Que piensan en seguir abriendo puertas Nos encontramos el viernes que viene Con nuestra próxima edición Sigan atentos de Noties Matter Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!